1. Explora 2. Explora 3. Explora También es importante que identifiques palabras desconocidas, ya que pueden ser clave en la lectura. Cuando las identifiques, trata de descifrar su significado a partir del contexto de la lectura. También puedes inferir su significado dividiendo las palabras en partes. Por ejemplo, microscopio. En microscopio da la sensación de estar relacionado con algo pequeño. Posteriormente, busca su significado en un diccionario o en internet. Descubrirás que muchas palabras están compuestas de elementos parecidos Microscopio, estetoscopio, telescopio, etc. 3. Pregunta Durante la lectura, es importante que cuestiones el texto respecto a tus experiencias, conocimientos y entorno O con lo que desconoces Para ello, puedes ayudarte de las siguientes preguntas ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo y por qué? Cuestiona los párrafos, las hojas, los capítulos 4. Identifica Algunas partes de la lectura incluyen determinadas pistas internas En su mayoría son palabras que le dan cohesión al texto y se denominan marcadores textuales Estos te ayudarán a comprender el autor Por ejemplo, si está comparando, describiendo, relacionando causa y efecto O si se trata de una secuencia de eventos 5. Recuerda Memorizar y comprender no son lo mismo Para comprender un texto, debes tener una actitud activa frente a él Explorar, imaginar y hacerte preguntas Reflexionar, compartir los significados Realizar un juicio sobre los textos Ya que de esta manera podrás construir conocimientos Considera que un libro no tiene todas las respuestas Y un autor nunca será la máxima autoridad sobre un tema 6. Siente Por último, es importante darte cuenta que tus reflexiones, pensamientos, sensaciones o sentimientos Sobre el texto que lees son muy importantes No las descalifiques porque te parezcan sencillos o comunes Tu percepción te abrirá paso a nuevas reflexiones Te invitamos a probar estas sugerencias Nunca te limites ¡Lee todo lo que puedas!